¡Hola gente! Hoy os traigo tres curiosidades rápidas de este personajillo de aquí, Crash Bandicoot, y más concretamente de su primer videojuego. ¡Vamos allá! Originalmente nuestro peludo amigo no se iba a llamar Crash Bandicoot, sino Willy de Wombat. Al menos esa era la idea que Naughty Dog tenía en su cabeza antes de que las oficinas decidieran cambiarlo por lo estúpido que sonaba. Así, Willy pasó a llamarse Crash y pasó de ser un Wombat a un Bandicoot. Todos recordaréis las cajas de la saga, ¿verdad? Su diseño es una leyenda. Pues bueno, fueron añadidas al final del desarrollo. En Naughty Dog creían que el juego les había quedado muy bonito, pero vacío. ¿Qué se podía hacer con la poca memoria que quedaba? Pues añadir estas pequeñas cajitas por todos lados para darle más personalidad al juego. Así nacieron cajas como las de Fruta Bumpa, la TNT o la Nitro. Y para terminar, esos niveles en los que Crash corre hacia la pantalla huyendo de una roca se crearon con la idea de que el jugador viera, al menos durante poco tiempo, la cara de Crash Bandicoot y las expresiones faciales.